Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera mi vivienda, sacar de mi mente a quien me habla mentiras, dejar de luchar por quitarle la venda al que prenda con fuego su ira. Debería morder cada pecho escondido tras tanto cansancio, hacer trizas el techo de cada prisión disfrazada de bello palacio. Debería decirle a los niños que el mundo es hermoso y que no esperen tanto, limpiar con sonrisas la sangre que seca el asfalto y lo pudre despacio, repartir mis consuelos y ser el abrigo de quien llega tarde a su cita, encontrar cada planta marchita, que sufre primero y después resucita. Guau, está como en un colegio, ¿no? Mis ojos hablan con los vuestros, es mi manera de no estar tan solo. Hoy vine a juntar mis opuestos, a ver que soy parte importante de un todo. Debería ver dentro de mí y buscar cada luz olvidada. Debería dejar de fingir y temer que traerá mi mañana. Olvidar todo lo que perdí y encontrarme entre cada mirada. Impregnado de mi frenesí, debería vivir siempre así. Debería vivir siempre así, dibujando mi sombra con tiza, sin pensar en qué amores perdí, ni en las dudas que me paralizan. Debería vivir siempre así, más calmado, más sabio y más sucio, recordando paisajes que vi, que ahora son un valioso refugio. Debería decirles a ellos que sean más libres que no echen... Guau. Guau. Tremenda la letra, qué obra de arte, por favor, con este hombre. Tremendas poesías, sinceramente, te deja pensando con cada barra que va tirando. Es impresionante. Es como, no sé si será eso, pero yo lo tomo como... O sea, que en el colegio, en la escuela, en la secundaria, como lo quieran llamar, es como que yo les enseñaría esto. O sea, les enseñaría lo que es la vida, ¿no? Para que después, cuando salgan, sepan bien. Pero bueno, no... Obviamente que las materias son importantes, pero creo que hay muchas materias que están al pedo, como, no sé, educación física, perdón, chicos. No sé, hay otras materias más. No sé, creo que debería existir la materia de la vida, literalmente. Que corran sobre lo soñado y se corran con lo que les haga felices. Debería arrancar ese gris en los ojos de aquellos que solo obedecen. Si tiran los dados, por fin podrán ver que la suerte también aparece. Debería decirle a la gente que encuentre que el miedo y la duda envejecen. Que hay lágrimas vivas y alegres para quien las merece. Debería ver dentro de mí y buscar cada luz olvidada. Debería dejar de fingir y temer que traerá mi mañana. Olvidar todo lo que perdí y encontrarme entre cada mirada impregnado de mi frenesí. Debería vivir siempre así. Así como viven los dioses fluyendo en el aire como un bailarín. Así como viven los héroes sin tiempo de sentir cansancio ni huir. Así como viven los árboles, así como viven del fin. Así como viven aquellos que riegan promesas en cada jardín. Debería ver dentro de mí y buscar cada luz olvidada. Debería dejar de fingir y temer que traerá mi mañana. Olvidar todo lo que perdí y encontrarme entre cada mirada impregnado de mi frenesí. Debería vivir siempre así. No lo ha hecho. Qué fucking locura. Debería vivir siempre así. Qué tengo para decir, Temón, como siempre. Chicos, Temón, una letra, un beat. No, no, no. Es impresionante lo que hace Nach. Como siempre es brutal. Lo tengo que volver a escuchar otra vez, chicos. Porque es la primera reacción. O sea, es como que hay cosas que capaz que no capté. Y después viéndolo más tranquilo. Sí, nada, no tengo más nada que decir. Me re encantó. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Por eso entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!